He estado trabajando, estuvimos viendo por Teresur la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Yo envié como jefe de delegación a ese importante evento de nuestra hermana Colombia, hoy a 195 años de Boyacá, fecha que nos hermana cada vez más al vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, el compañero Ricardo Menéndez nos representó, le envié saludos al presidente Santos, nos reunimos el sábado pasado, acordamos un conjunto de planes, uno de ellos es el plan choque contra el contrabando, que arranca, va a arrancar, va a arrancar, ya estamos haciendo los últimos detalles, afinando los últimos detalles del choque contra el contrabando que va a ser total, total, quiero enviarle un saludo al presidente Santos, desearle desde esta Venezuela, desde esta Caracas de Bolívar, como lo hice personalmente hace unos días, desearle la mayor de las suertes para estos cuatro años de gestión que el pueblo colombiano le ha dado nuevamente al presidente Juan Manuel Santos y ratificarle, como él lo sabe, todo el compromiso de paz del gobierno revolucionario de Venezuela y de todo el pueblo bolivariano de Venezuela con Colombia. Soñamos de verdad el sueño de nuestro comandante Chávez, soñamos con el día de la paz, de la paz estable, perpetua de nuestra hermana Colombia y en paz acelerar todos los procesos de unión con nuestro hermano pueblo de Colombia, de unión, si decimos unión en Bolívar, unión con Bolívar, unión por Bolívar, con Colombia. Felicitaciones, presidente Juan Manuel Santos. Bueno, hemos estado trabajando, hay un conjunto de elementos, revisamos toda la gran misión, esto es una misión muy dinámica, que tiene su propia metodología y bueno, aquí tenemos el libraco, ahí cayó, palabra cierta, está lloviendo en Caracas, con rayos y centellas, esta es la hora de la lluvia, seis de la tarde y bueno, a pesar de que las lluvias llegaron un poco tarde, llegaron tarde, está ayudando la lluvia que está cayendo en un importante territorio de nuestro país, todavía en el sur le tenemos problemas, aunque los estamos atendiendo. En el Huarico hay problemas, lo vamos a atender. Mañana voy a anunciar un plan especial contra la sequía, de inversiones, producción de alimentos, apoyo a la población, pero hoy estamos trabajando precisamente, queridos compatriotas, estamos trabajando todos los temas que tienen que ver con la aceleración.